Bueno gente, buenas tardes. Como les dije, la charla de hoy va a ser así como de conceptos básicos de Kubernetes. Vamos a abordar un poquito la tecnología. Igual, pues, es una tecnología bastante robusta y tiene muchas aristas. Vamos a irnos a conocer como lo más básico, cómo funciona y pues ya después si vemos la necesidad y ustedes mismos quieren aprender de un tema concreto, lo podríamos agendar o ustedes mismos lo pueden traer como mencionaba Luis ahora fuera de video. Más o menos esta es la agenda que vamos a tratar de abarcar hoy. Vamos a hacer un pequeño resumen de lo que es contenedores. ¿Esto por qué? Porque básicamente los contenedores son pues como el eje clave de Kubernetes. Vamos a hablar un poquito de la tecnología, recursos más usados dentro de Kubernetes. Cómo podemos escalar nuestras aplicaciones, hacer actualizaciones y revisar los logs y algunas tecnologías relacionadas que podemos mencionar ahí para que vean ahí como una pincelada las cosas que hay. Hay un montón más, pero vamos a ver unas ahí primero. Ok. Lo primero son los containers. Creo que, bueno, muchos hemos oído hablar de la palabra contenedores. Muchas veces se asocia con Docker. Es como el container engine más común y pues los contenedores al final son una tecnología que nos ayudan a nosotros a empaquetar nuestras aplicaciones. ¿Esto por qué? Porque antes pues hay que deployar una aplicación en un sistema operativo o en un servidor y esta aplicación pues va a variar si la quiero desplegar en un server o en otro. Necesito un conjunto diferente de libraries para poder hacer que la aplicación funcione ahí. Los contenedores nos vienen a ayudar a solventar este problema. ¿Cómo? A través de las imágenes. Las imágenes pues al final son un empaquetado de nuestro software, de nuestro programita y todo lo que necesita para correr. Eso nos garantiza que la misma aplicación que yo corra en mi ambiente de pruebas va a ser la misma que va a correr en producción. ¿Verdad? Entonces esto nos garantiza que vamos a tener siempre la misma aplicación y que siempre nos va a funcionar. La tecnología de QNX pues consta de cuatro grandes cosas. Bueno, tal vez son más, pero quise dejar como las cuatro más importantes, que es como les venía diciendo la imagen, que es nuestro software empaquetado. Un container registry, que es un repositorio donde las imágenes se almacenan. Hay repositorios públicos y privados. De hecho, cuando uno instala Docker, tiene su repositorio privado en su propia máquina. Docker Hub, que es como el más conocido. Ahí podemos encontrar imágenes oficiales de distintos proveedores, como iSql, como Ubuntu, tipos de imágenes así, de Java, ya preconstruidas con lo que se necesita para que un Java corra. Un container como tal, que es una instancia de mi imagen. La imagen pues al final es como un snapshot, es algo estático, y un container es poner a correr esa imagen. Y pues al final está el container engine, que es lo que nos permite correr más de un contenedor o más de uno en nuestras máquinas, digamos. Y aquí, si ven, hay varias imágenes de distintos container engines, como son Protman, Cryo, ContainerD, Rocket, y pues Docker, la ballenita, que es el más famoso. Ah, bueno, y si se preguntan, el logo de Docker, pues tiene estos contenedores porque la historia de los contenedores viene muy, muy, muy ligada, y la idea es basada en los contenedores navales, que se usan para mercadería. Básicamente es ese concepto de empaquetar y tener las cosas de una forma estándar. Por eso el logo de Docker, pues tiene estos contenedores y los contenedores, valga la redundancia, se llaman contenedores. En esa diapositiva, ah, bueno, alguna pregunta acá sobre contenedores. ¿Todo bien? Yo voy entendiendo bien en este momento. Ok, por ahí. Aquí como una pequeña diferenciación entre lo que son máquinas virtuales y contenedores. Entonces, si ven la parte de la imagen que tienen las máquinas virtuales, pues uno tiene la infraestructura, necesita instalar un hipervisor que me permite crear máquinas virtuales. Sobre ese hipervisor voy a crear más, voy a crear máquinas, las máquinas virtuales, cada uno con su sistema operativo, cada uno con su set de librerías que necesito para que cobran mis aplicaciones. En cambio, en un mundo con containers, la idea es que yo tenga un sistema operativo, ahí instalo el container aiming que vendría a ser como un hipervisor y en esa máquina puedo tener muchos contenedores y cada uno de esos contenedores va a estar aislado, corriendo de forma desacoplada de los demás. Entonces, ¿esto qué me garantiza? Que mi contenedor, mi aplicación 1, pues va a tener todas sus librerías y sus binarios que necesita para correr. Independientemente de los que tengan mi aplicación 2. En el otro caso, si yo pongo más de una aplicación corriendo en la misma máquina, pues ahí tendría que empezar a manejar problemas de versiones de librerías, por ejemplo. Aparte que otra ventaja que tenemos acá es que hay menor carga de trabajo, porque si ustedes ven, del lado de las máquinas virtuales tenemos 3 máquinas virtuales, 3 sistemas operativos y pues aquí del lado de contenedores solo tenemos un sistema operativo con un container engine corriendo mis contenedores, ¿verdad? Entonces, pues entre los beneficios que tiene la tecnología de contenedores es eso, que reduce la carga, por lo tanto los gastos, también tenemos mayor portabilidad porque nos podemos llevar la imagen, como les decía, si uno tiene acceso al repo, descarga esa imagen como si fuera un repo de código y lo puedes descargar en cualquier ambiente que tengas. También hay más consistencia a la operación, porque como les decía, la imagen que desplegamos en desarrollo vamos a estar seguros que es la misma que vamos a desplegar en staging y en producción sucesivamente, ¿verdad? Y también mejora la eficiencia, ¿por qué? Porque no hay que hacer tanto retrabajo en ajustar la aplicación al ambiente, sino que la aplicación pues ya viene contenida con sus necesidades y pues sería solo cambiar las variables que son necesarias para que la aplicación funcione en un ambiente u otro. Cosillas a tener en cuenta cuando se trabajan con contenedores y aplicaciones nativas para la nube. Lo que les decía, las imágenes son inmutables, yo hago la imagen una vez y esta imagen no cambia. Si yo quiero agregar algo más, pues genero una nueva versión de la imagen con ese cambio. Los contenedores son efímeros, eso quiere decir que ellos no guardan su estado. Si un contenedor se daña y se muere, la idea es que se ha sustituido por un nuevo contenedor basado en la imagen. Entonces, él viene limpio de fábrica. Hay técnicas para manejar data, como los volúmenes, en caso de Docker, digamos. Entonces, ahí podríamos manejar la data que nosotros queramos que persista, pero por defecto los contenedores están hechos para ser efímeros. Las aplicaciones que creamos aquí tienen que ser stales. Esto más que todo porque no queremos guardar data de un cliente, por ejemplo, porque si tenemos tres contenedores dándonos un servicio, para nosotros lo ideal es que sea lo mismo que la petición de Luis, la tienda del contenedor 1 y el 3. Incluso se juega con ese paralelismo. Entonces, nos gusta que las aplicaciones sean stales. También hay que pensar en crear las aplicaciones para que sean escalables. Muchas veces, pues, nuestra aplicación funciona bien, pero ¿qué pasa cuando ya creamos otro contenedor con la misma aplicación? ¿Qué pasa si un job se corre? ¿Se va a correr en las dos aplicaciones al mismo tiempo? Ese tipo de cosas, pues, hay que pensarlas y extraerlas del mundo de contenedores para que el funcionamiento de la aplicación sea correcto. También está muy asociado a lo que es el mundo de microservicios. Esto es, pues, desarrollar nuestra aplicación en pequeños pedacitos que funcionen como un Lego y que puedan ser administrados de forma independiente. Es bastante interesante porque entonces no nos preocuparíamos no nos preocuparíamos porque si nuestra aplicación se cae nos quedemos sin producción, se nos puede caer o podemos estarle dando mantenimiento solo a un pedacito, a una parte de nuestra aplicación sin tener afectación ni el resto de funcionalidades. Ese es el enfoque microservicios. Y, pues, que la comunicación sea basada en APIs, es esto para que las aplicaciones simplemente al no estar tan acopladas, mejor dicho, al no estar acopladas, la comunicación no maneja en APIs y simplemente, pues, se configura. Usted va a hablar con este otro contenedor de esta forma. Es básicamente un par de cosillas a tener en cuenta cuando hablamos de contenedores y aplicaciones nativas para la mano. ¿Listo? ¿Alguna pregunta aquí como de recap? ¿O ya podemos entrar al mundo de Kubernetes? Jorge. Digamos, solo manera de complemento, ¿puedes regresarte al slide anterior? Nada más para los que no sé cuántos entiendan el término, ya les explico rapidito. Digamos, usualmente cuando uno se loguea en un sistema, ¿verdad? Ahí pongo mi user y password. Esa sesión se, se, usualmente se guardaba en la instancia o en el servidor al cual uno conectó. Eso es cuando nosotros teníamos un servidor. Lo que pasa es que en sistemas altamente escalables, ¿verdad? Como Kubernetes o ICS y demás, estos contenedores, como dijo Jorge, son efímeros. Eso es que yo puedo crearlos según demanda y puedo destruirlo cuando esa demanda o esa carga disminuye. Lo que pasa es que si las sesiones están en esas instancias y yo las tengo que destruir porque bajó la demanda, yo pierdo las sesiones. Eso es lo que conocemos como stateful, o sea, mantenemos las sesiones en los contenedores. Stateless es que la sesión no se guarda en ellos. Cada vez que se loguea alguien, esa sesión se va a guardar a un recurso diferente, una base a todo aparte, digamos, o un Redis o... Hay muchas técnicas para eso. Entonces, stateless es eso. Stateless básicamente es no se guardan en las sesiones dentro de las instancias que se crean y se destruyen. Entonces, eso es más que todo por eso, el sistema es altamente escalable, no se pueden guardar en las instancias. No se pueden guardar en los pods. Sí, de hecho, hay servicios que manejan eso. Spring Boot, creo que tiene Spring Boot Sessions también a nivel de Spring Boot para manejar ese tipo de cosas. Digamos. O hay servicios que se usan solamente para ese tipo de manejo de sesiones. Digamos. Listo. Adelante, Jorge. Ahora bien, es que está pegando un poquillo la conexión. Ok. Bueno. Ya hablando propiamente de Kubernetes, Kubernetes es un proyecto que nació para orquestar contenedores. Ya que, como decía Luis, en proyectos altamente escalables, no vamos a tener dos o tres contenedores, vamos a tener un montón, vamos a tener cientos o incluso miles. Entonces, este proyecto, pues, nació en Google. Después Google lo dona a la comunidad. Y de ahí, pues, hay un grupo de desarrolladores que se desarrollan para el proyecto y de patrocinadores que aportan al proyecto también. Básicamente, Kubernetes, pues, es un conjunto de máquinas o de instancias, máquinas virtuales, servidores, como lo quieran ver, que forman un clúster. En este clúster hay dos tipos de instancias. Entonces, están los nodos normales y los control planes. Los control planes, pues, son al final el cerebro de Kubernetes y es el que organiza y dirige el resto de funciones dentro del clúster. Los nodos o worker nodes, como también se le conocen, pues, al final lo que nos hacen es brindar capacidad de procesamiento, tanto lo que es CPU como memoria RAM. Entonces, pues, al final simplemente hay que verlos como eso. Es como un pool de recursos. Y los, y el control plane se encarga de administrar esos recursos a grandes rasgos. Vamos a seguir. Se me volvió loco acá. Perdón. Ah, ok. Aquí tenemos algunas soluciones basadas en Kubernetes. El loguito del timón es el logo del proyecto Kubernetes. De hecho, Kubernetes viene de la palabra griega timón. O eso dice la leyenda. No sé griego yo. Entonces, les estaría mintiendo. Vingware Tansu, que es una solución para, propietaria de Vingware para poner Kubernetes en sus supervisores en ESX. OpenShift, que es la solución de Red Hat. Acá tenemos también las que son las soluciones de la nube, como Amazon IKS, que Luis nos mostró el otro día. IKS, que es la solución de Azure, de Microsoft. Google Kubernetes Engine, que es la de Google. Y tenemos los últimos dos por acá. Son para pruebas locales. Minikube y Kine. De hecho, hoy vamos a hacer algunos ejercicios en Kine. Yo tengo un clúster por ahí de Kine. y vamos a estarlo usando. Ya para... Bueno, antes que eso, voy a mostrarles acá, como les decía, yo estoy usando una solución, esta solución que se llama Kine. Voy a cambiar un momento acá. Está un poco leo, pues... Yo tengo una solución que se llama Kine y tengo un clúster de Kubernetes desplegado acá. En el que podemos ver los nodos. Estos nodos, como les decía, pues tengo un control plane que va a ser mi... la máquina que se va a encargar de dirigir y orquestar mi clúster. Y tengo cuatro worker nodes que son mi poder de cómputo, por decirlo así. Eso lo desplegué con los comandos que hay en arriba. Bastante sencillo. Simplemente se necesita un archivo de configuración. Esto se los puedo pasar después si les interesa. Yo, como quiero probar un feature que vamos a ver después, que se llama ingres, pues tengo esta partecita por acá, también extra. Y este es el archivo de configuración. Como les decía, como quiero usar este feature, esta parte es extra y se necesita para que funcione. Pero básicamente, de aquí para arriba, pues ya uno puede configurar su propio cluster de Kubernetes local. Bastante sencillo. Eso lo que hace... Ah, bueno, muy importante. Necesitamos tener Docker instalado en nuestra máquina. Como ven, por acá, yo tengo las mismas cinco máquinas que vimos allá. Aquí, o nodes, acá se reflejan como contenedores corriendo en Docker. Mi control plane y mis cuatro worker nodes. Básicamente porque, si no, yo tendría que instalar las máquinas virtuales una a una y sería como más complicado administrar. Ya Kainta hace esto por nosotros y no, pues no hay, no hay mucha dificultad asociada. Igual como les decía, si quieren configurarlo en algún momento me pueden decir, es bastante sencillo, les puedo pasar esta documentación o la documentación oficial y lo pueden seguir. Pues sí, acá están los workers y yo creo que volvemos acá a la presentación para hablar del primer concepto asociado con Kubernetes que es los namespace. El concepto de namespace es muy importante en Kubernetes porque es un espacio de trabajo. Es como yo divido lógicamente mis aplicaciones dentro del cluster. Esta división lógica puede ser de varias formas. Si ven la imagen, pues hay un namespace default que se siempre lo trae de Kubernetes y si yo no indico lo contrario, mis cosas se van a desplegar ahí. Tengo un namespace de dev y en este caso y un namespace de Kua. Eso quiere decir que él está segmentando el cluster por ambiente. Esto es una técnica muy usada más que todo para ahorrar recursos porque yo también podría tener un namespace, un cluster para dev, un cluster para Kua y uno para Proto, pero estoy pagando más por tenerlo así. Entonces, mucha gente lo que hace es utilizar este enfoque donde divide por namespace, perdón, por environment, por lo menos lo que es no productivo y ya para producción sí, pues tiene un cluster propio. Otro enfoque podría ser que yo tenga todo lo de la aplicación uno separado en el namespace que se llame app1, otro namespace para app2 y así sucesivamente. Simplemente hay que verlo como una división de recursos o un lugar donde podemos almacenar recursos. Para la demo vamos a crear un namespace bastante sencillo que se va a llamar demo. Entonces, creamos un namespace que se llama demo. Aquí estoy usando la sintaxis, un comando de forma imperativa para crear nuestro recurso, en este caso un namespace y pues la sintaxis es muy sencilla, es qstl que es mi CLI a el verbo o la acción que quiero realizar, el objeto, en este caso namespace o ns y al nombre que le quiero poner, en este caso demo. Si yo quiero ver todos los namespace que están en mi clúster actualmente pues hago un get y acá tengo todos los los namespace o las divisiones lógicas dentro de mi clúster. Si ven, está default, está demo y hay algunos más del sistema que yo no creé. Listo. Básicamente el namespace es una cajita ahí para ir echándole cosas. El siguiente concepto y es como el más importante de entender en Kubernetes es el pod. El pod es como la unidad más pequeña que se puede crear y administrar en Kubernetes ya que no hablamos tanto de contenedores sino de pods. ¿Por qué? Porque un pod puede contener uno o más containers está dentro del mismo y estos containers comparten recursos de red y de storage entre ellos. Entonces si ven ahí la imagencita de que dice pod uno tenemos un cubito que ese cubito vendría siendo un contenedor y tiene la IP 1010 uno. En la segunda imagen pues lo que es es un pod con un contenedor dentro y acceso a recursos de storage. No es que el storage esté dentro de él sino que tiene acceso a recursos de storage. En la tercera imagen pues ya es un pod con dos contenedores y acceso a storage y en el tercero pues hay tres aplicaciones contenedorizadas con acceso a dos diferentes storage. Aquí siempre digamos el buen patrón es tener solo un contenedor dentro de un pod. ¿Por qué? Porque eso nos garantiza manejar la aplicación o manejar nuestro pod de forma independiente. En muchas existen algunos escenarios donde es conveniente pues tener dos contenedores dentro del mismo pod. por ejemplo en el caso de que queramos parciar una salida o queramos formatear un log cosas de ese estilo pues se usa un enfoque parecido al que hay aquí en la imagen en el pod3 pero normalmente vamos a preferir que sea algo parecido al uno o al dos donde tenemos un solo contenedor por pod y claro esa parte esa parte sí es como importante ¿todo bien? Sí Permiso para complementar digamos lo que por ejemplo un caso sería digamos la ventaja de tener un solo pod es que si tú en un contenedor por pod es que tú destruyes o tienes que destruir el pod solamente se muere ese contenedor entonces para que yo querría entonces tener dos o tres eso viene por un tema de digamos de particularidades de herramientas específicas por ejemplo yo tengo un pod que tiene una aplicación mía ¿verdad? la aplicación pero resulta que yo de ese pod le quiero jalar métricas entonces hay aplicaciones especializadas para manejo de métricas entonces para yo no meter eso digamos para no meterlo dentro de mi aplicación yo lo que hago es que al lado de mi aplicación pongo un pod que se especializa en eso 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 le llaman sidecar ¿verdad Jorge? si hay varios patrones para este caso uno es el sidecar como dice Luis hay otro que se llama ambassador que lo que hace es pues darte front y recibir todas las peticiones de mi aplicación y formatearlas si es necesario y ya pasárselas a mi contenedor que tiene mi aplicación principal de una forma que lo entienda eso es como para lo que dice Luis como para quitarle complejidad a mi aplicación como tal y ponerla en otro contenedor dentro del mismo dentro del mismo pod creo que Ariel por ahí tenía una pregunta hay una consulta Jorge la comunicación entre pods es algo normal porque están en la misma red pero se puede dar comunicación entre dos namespace diferentes ejemplos en unos pods en el namespace uno y yo desde un pod de otro namespace quiero acceder a algo algún servicio de un pod del primero si si eso se puede hacer simplemente lo que hay que hacer es digamos usted lo puede tener separado y lo que uno hace es que llama a algo que vamos a ver bueno para no adelantarme digamos que si usted está dentro del mismo namespace pues simplemente llama al pod por su nombre o por su ip él lo va a entender porque están en la misma red pero en este caso serían en namespace diferentes ajá en caso de que estén en namespace diferente lo que se hace es que uno llama cuvenets tiene por dentro un un DNS verdad que nos ayuda a resolver los nombres entonces lo que se hace cuando usted quiere digamos si sus dos pods están en el mismo lugar y usted tiene uno que se llama Carlos y otro Juan usted de Carlos le dice yo quiero hablar con Juan y él va a buscar a Juan en su mismo namespace pero si usted quiere hablar con un Juan que vive en otra ciudad en este caso un namespace usted tiene que decirle cuál al a la petición digamos al DNS cuál es el namespace entonces sería Juan punto San José o sea pod dos punto nombre de namespace ajá por pod punto nombre de namespace y si es si es una buena práctica o sea no estoy violando ninguna ninguna regla de lo que el framework no sé si llamarlo así permite y no eso está bien porque en algunas ocasiones uno quiere acceder a algo que está en el mismo clúster pero lo desplegaron en otro namespace por X razón incluso digamos eso está habilitado por defecto y es el comportamiento natural si si ya yo quisiera más bien restringir esa esa ese comportamiento porque no me sirve porque por temas de seguridad se puede hacer pero eso está abierto digamos y esa es la forma correcta de hacerlo perfecto listo vamos a continuar yo a veces pongo ejemplos muy tantos pero siento que es como la forma más sencilla de explicar a veces como como cosillas más complicadas vamos a ver ok Kubernetes tiene dos formas de para crear los recursos uno es el modelo imperativo que lo mencioné un poquito de pasada cuando crea el namespace eso se hace a través de un comando tiene ciertas ventajas que es mucho más sencillo muy rápido para para ejecutar un comando para crear un recurso o borrar un recurso por ejemplo y también está el modelo declarativo el modelo declarativo es a través de un archivito yaml en el cual vamos a definir todas las características que 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 va a tener mi objeto en este caso puede ser un pod ambos el comando como el archivo que están ahorita en la diapositiva hacen lo mismo crean un pod que se llama web app color con una imagen y bueno en caso del comando perdón del archivo tiene una variable de entorno pero en general hacen lo mismo entonces vamos a a venir de nuevo aquí a lo que es el el este el clúster y vamos a ejecutar este comando que como ven es qstl run y el nombre del 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 pod como ven ahí creé un pod que se llama web app color si yo hago un get pods que como les decía esto es una lista tenemos el nombre de nuestro de nuestro pod tenemos esto que se llama el redness el status y tenemos el tiempo de creación y si se reinició o no esto de uno de uno es bastante importante y a veces pues se nos hace como un un colocho con esto esto lo que quiere decir es que dentro de mi pod hay un contenedor y ese contenedor está corriendo y está bien si por ejemplo yo tuviera lo que estábamos conversando hace un rato tuviera dos contenedores dentro del mismo pod aquí diría dos de dos o uno de dos en caso de que tenga algún problema acá voy a hacer un port forward entre mi máquina y el contenedor para ver qué está haciendo ese ese este esa imagen esa aplicación que acabo de desplegar básicamente yo estoy utilizando una imagen de un de un cursito por ahí para simplificar esto como ven la aplicación pues lo único que hace es pintarme en el browser el el este de un color en este caso el azul y si ven dice hola desde web app color que ese es el nombre de de nuestro pod verdad hice esto el port forward yo no lo expliqué esta es la forma o una de las formas de exponer la aplicación que está en mi cluster al exterior ¿por qué? porque de momento está aislada ahí en en dentro del dentro del cluster y voy a correr un delete para para quien este para ahorrar aquí voy a usar el force por un tema de tiempo para que se vaya de una vez y no tener que esperar ahí ok vamos a ver que si ven ya aquí esto se cayó vamos a ver aquí que quedamos ok este volvemos aquí un momento ahorita vamos el siguiente ejemplo ya lo vamos a hacer con 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 un este tipo yaml pero quería hacer un par de 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 ejecuciones con con este con los comandos ¿cómo cómo lidiamos con variables dentro de Kubernetes? pues hay varias formas una forma es pues definirlas dentro del mismo archivo de manera listadas o la otra es usando un recurso que se llama config maps o o secrets en caso de de que quiera mantener data como más sensible y pues estos se referencian dentro de nuestro dentro de nuestro pod vamos a vamos a trabajar en eso que si ven que yo voy a hacer aquí un apply voy a correr este comando pero vamos a ver nuestro archivillo que se llama pod con config map si ven este pues tiene un pod un objeto tipo pod que se va a llamar pod con cm no soy yo no soy muy creativo entonces le puse nombre representativo va a ir al namespace demo esto es muy importante si yo no le digo a dónde va a ir pues va a ir al default como en el caso anterior en el caso anterior el el pod se creó en default porque yo no le indiqué en lo contrario dentro dentro de ese pod vamos a tener un container que se va a llamar así de la imagen de en kinex y va a buscar las variables que están en este config map ok este amigo se está creando vamos a darle un segundo y falló ah por qué falló no sé si alguien se se aventura a decirnos por qué falló el el contenedor o el pod sin crearse ah y aquí muy importante está en 0 de 1 que es lo que les mencionaba hace un rato el contenedor que está ahí adentro está fallando alguna idea de por qué está fallando ok vamos a si usted ya lo vio por eso ok vamos a ver qué pasó vamos a hacer un describe para que nos diga por qué por qué están fallando si ven aquí usted la nomenclatura de describe pod nombre el pod y el namespace muy importante vamos a ver dijo que nos trajo la imagen que la imagen la trajo bien pero bueno ahí Jorge se lo vio crear el config map entonces como como él está buscando variables aquí en este recurso y no existe está fallando ok esa es la razón vamos a ver voy a crear el config map ah bueno vamos a mostrar el config map primero es se llama config map aquí está el primero si ven simplemente pues tengo definidas variables aquí que sería como color azul tengo un ambiente que se llama demo país cosa rica y team devops esto simplemente es por rellenar y vamos a aplicarlo esto lo tengo por acá si ven ahorita ya ahora si me dice que el el este el config map se creó vamos a ver y aquí está se llama pod config tiene cuatro valores que son los cuatro valores que vemos acá y vamos a ver qué pasó con nuestro con nuestro pod ya ya él encontró el config map y está funcionando entonces ya él está en estado running yo creo que por acá cuál es el siguiente comando sí aquí vamos a conectarnos al al este al pod simplemente para para ver que ahí están las variables de entorno que le que le pasamos a través del config map eso eso Jorge ahí eso es como como hacer un ssh al pod que está dentro del pod exacto eso eso es como dice Luis lo que lo que estamos haciendo es conectarnos al pod al contenedor que está dentro de nuestro pod con algo similar a ssh igual yo puedo correrle cualquier tipo de comando aquí si ven estoy corriendo bach pero yo bien bien podría haberle puesto que haga el em desde afuera simplemente para mostrar eso mismo que decía Luis de cómo conectarse a dentro de un contenedor pues lo ejecutamos de esta forma si han trabajado con docker la sintaxis es muy muy parecida es exec menos it con la diferencia de que aquí si es mandatorio usar el el doble guión antes del comando y y nada más como ven estas variables que están acá son las que yo le pasé al al este al pod a través de el del config map preguntas aquí con con lo que es el manejo de variables algo que quieran que quieran saber que no haya quedado claro ahí el config map perdón era un pod también es que ahí me perdí el config no eso es una muy buena pregunta Ariel juveniles maneja varios tipos de recursos digamos hay recursos de compute por decirlo así que podría ser un pod es un contenedor verdad están también los config map y los secrets que son recursos independientes y que uno aquí en en el kind del llame indica cuál recurso es por ejemplo si yo quiero crear un config map pues tengo que indicarle que es tipo config map verdad cuando creé el pod es tipo pod exacto otro otro recurso que puedo crear en lo importante es que kubernetes maneja diferentes apis entonces algunos recursos se crean utilizando un api y otros se crean con otro api distinto por ejemplo como lo core lo básico de kubernetes está en el api v1 entonces uno le dice del api v1 créeme un pod o del api v1 créeme un config map map verdad ya hay cositas más avanzadas bueno de hecho ahorita vamos a ver los deployments pero voy a adelantarme un momento acá el deployment por ejemplo está en otro api distinto que es apps v1 si yo le digo que me creo un deployment y le paso mal el el api el api version digamos si le pongo v1 me va a fallar por qué porque ese recurso como tal no 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 puede ser no no se encuentra en ese api entonces no puede ser creado ahí ok sí sí entiendo este uno puede tener varios config maps en un mismo namespace sí supongo que se hacen a nivel de namespace sí correcto digamos eso es muy importante se puede tener cualquier número de de config maps puedes usar la palabra config config map o cm eh eh para ver ah perdón me faltó el verbo acá si ves aquí bueno la que yo creé más una que tiene qnx por defecto aquí eh y de hecho acá puedes tener cualquier número de de configuraciones que quieras se pueden ver así como configuraciones y y simplemente tu pod o tu recurso va a utilizar la que la que le digas y en en este caso se utiliza con esta directiva que se llama en from eh config map red y el nombre de config map esto que hace que va a buscar eh el config map y montarlo dentro del del contenedor como como vimos ahí adentro que ya estaba y muy importante lo que dijiste el config map el secret e incluso volúmenes en caso de que de bueno volúmenes no sino el claim la la solicitud de ese volumen siempre tienen que crearse en el mismo namespace de donde está el recurso que lo va a utilizar porque si no él no lo puede acceder a diferencia de lo que conversamos anteriormente de de este de cómo los pods pueden interactuar entre ellos los los config maps secret si es necesario que estén dentro del mismo dentro del mismo namespace para poder utilizarlos ahí aprovechando que ariel ariel me hizo la salvedad y no lo mencioné a a cuernet digamos cualquier recurso que vayamos a crear a través de un llame pues tiene este cuatro secciones mandatorias el API version que les decía que es pues el API al cual le vamos a solicitar que nos crea un recurso específico el kind que es el recurso que vamos a crear metadata que aquí se pueden poner varias cosas lo más importante es ponerle un nombre al recurso y la el namespace o sea donde vamos a crear nuestro nuestro recurso y en este caso un pod y el spec el spec es el que varía más de de recurso en recurso por ejemplo para un pod pues vamos a definir contenedores y en este caso pues solo tenemos uno pero yo podría tener otro contenedor acá acá abajito con otro nombre claro y ahí ya tendría como un como un pod con dos contenedores pero como les decía bueno y esto es la funcionalidad básica hay un montón de cosillas que se les puede agregar a a a un llame de un pod pero ya es como más son más avanzadillas y no vale tanto la pena meternos en eso si ven en un config map pues ya es un poquito diferente es lo que tiene es el api version el tipo metadata y él no tiene spec es lo que tiene es esta sección que se llama data donde pues se colocan los datos las variables que quiero agregarle al contenedor todo bien por ahí alguna pregunta todo claro buenísimo ahora este quiero hacer algo voy a ahorrar ese pod si yo perdón ya yo no tengo pods aquí entonces no sé si ustedes han oído hablar de que digamos Kubernetes normalmente la gente piensa que por fuerza me va a mantener mis aplicaciones vivas y pues no en este caso pues yo estoy creando un pod y ese pod lo borré y se fue y se fue de nuestro ambiente ya no existe por dicha tengo el YAML por si lo quiero recrear y esa es la ventaja de trabajar con con los YAML que que pues uno puede tener versioning de sus aplicaciones y y recrearlas en caso de que sea necesario normalmente esto podría estar en un repositorio de Git y manejarlo desde ahí pero qué pasa si si esta aplicación de web color es crítica y necesito que se mantenga en el tiempo si vieron aquí aquí yo la borré y simplemente desapareció lo mismo hubiera pasado si el pod fallaba y se se moría qué qué pasa en estos casos para esto QNets introdujo el concepto de deployment que es un deployment bueno es la forma en la que yo le cuento a QNets cómo quiero que cree y que actualice mis pods con mi aplicación adentro ¿verdad? también algo importante es que introduce el concepto de réplicas ¿qué son las réplicas? ¿cuántas copias de mi de mi aplicación quiero corriendo? y aquí algo muy importante es que este concepto de réplicas no es dentro del mismo pod cuántos contenedores se van a crear sino cuántos pods de mi aplicación se van a desplegar creo que es mucho más sencillo si lo vemos en el YAMI aquí por decirlo de alguna forma yo lo que hice fue traerme la configuración de mi pod y la pegué acá entonces voy a empezar a explicar bueno de acá para arriba no hay tanto no hay tanto que explicar tampoco si ven un deployment ya no se crea en V1 sino que se crea en apps V1 va a ser de tipo deployment aquí ya sí es muy importante mantener como el uso de los labels porque los labels son los que se van a encargar de de amarrar cosas dentro de Kubernetes entonces es muy importante pues tener un orden en los labels incluso en la en una charla previa que nos dio Luis de de Fargate con ETS vimos que los labels nos servían para posicionar cargas de trabajo en Fargate en ese caso aquí también los podemos usar para colocar las cargas de trabajo en un determinado nodo o hacer ciertas relaciones entre ellos entonces ya cuando empezamos a trabajar con deployments es muy importante pues usar labels el concepto de réplicas que les decía ya aquí dentro de spec las réplicas que es la cantidad de pods que quiero que se creen y que sean administrados por este deployment como les decía el el selector lo que se va a encargar es de decirle todos los podsitos que nos encontremos con el con el label app igual a web app van a ser administrados por mí es muy importante y el template que como les decía de template para abajo básicamente es una copia de este amigo del pod voy a abrirlo por acá si ven de template para abajo tenemos esto y es básicamente lo mismo con excepción de la parte de la variable que si yo quiero la mantengo o no pero básicamente esto es un copy paste de de la configuración del pod vamos a aplicar ese comandillo por ahí como en otro archivo como no sé como lo estás pensando en otro en otro llame o algo así es que si no el digamos el llame del deployment se podría hacer muy grande entonces no sé si se puede seccionar en varios archivos no eso sí no digamos el el template digamos de aquí de template para abajo si tiene que venir así porque la 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 forma en la que tiene el de amarrarse hacia hacia los contenedores hacia los pods que va a crear ok perfecto lo que sí se puede hacer y por eso lo manejamos de esa forma es separar las variables las variables de entorno en un config map porque si no se hace enorme de él elícito digamos Ariel allí digamos si todo eso que está metiendo Jorge allí yo quisiera hacerlo en un solo llame yo chorreo todo en un solo llame más bien en este caso haciéndolo ordenado Jorge él ha separado los recursos por archivos pero los recursos pero la configuración de un recurso va a un solo archivo si yo tengo dos o tres deployments yo puedo tener dos o tres archivos diferentes de cada deployments es que son dos cosas diferentes lo que dice Luis es que yo puedo por ejemplo en este mismo llame yo puedo poner creo que son como tres líneas creo o dos no me acuerdo porque nunca lo hago así y aquí podría copiar la configuración del config map digamos podría copiar esto aquí abajo y él me podría crear los dos recursos me podría crear el deployment y el config map al mismo tiempo pero lo que decía Ariel es que si yo puedo separar esta parte y enviarlo a otro llame eso si no se puede porque porque esta parte del template es estrictamente necesaria para la configuración del deployment entonces nada más esa aclaración ahí entonces vamos a crear este amigo que es un deployment y ya aquí Kubernetes se pone más bonito y aquí con los deployments es donde ya en realidad se empieza a ver los beneficios de Kubernetes porque como estábamos trabajando antes con pods nada más teníamos básicamente estábamos usando Docker de manera o sea pagando más por utilizar Docker podría ser la analogía ahora vamos a decirle primero a este amigo que nos diga cuántos deployments tenemos en demo básicamente tenemos solo uno voy a hacer esto un poquito más grande tenemos uno que se creó hace 36 segundos aquí lo importante es que dice 3 de 3 este 3 de 3 ya aquí varía un poquito antes era la cantidad de contenedores que había en mi pod y ahora son la cantidad de pods que gestiona mi deployment no sé si se entiende todo bien buenísimo si Hanna dale si le quería consultar ese 3 de 3 que sale es porque se están haciendo tres réplicas diferentes correcto correcto y si ves digamos ahorita que corrí el get pods tenemos tres y se llaman web app y tienen como un consecutivo la primera parte del consecutivo es como un IT que nos hace referencia al deployment esta parte desde D6 hasta BB9 esta parte vamos a ver si lo puedo marcar esta parte hace referencia al deployment y si ves es la misma en los tres y la última parte pues ya ese sí es un un ID o un identificador único de este pod es como para dividir cada réplica ¿perdó? es para dividir cada réplica ajá para identificar cada réplica exacto para identificar cada réplica entonces si ven bueno para no para no desviarme de lo que tenía aquí en este en este en el estructurado aquí con los comandillos algo importante bueno que no habíamos hecho antes es que yo puedo extender como la salida de mi comando para para tener más información de mi pod si ven algo que me agrega aquí son las las diferentes IPs que le asignó a cada pod entonces aquí podemos ver las IPs que es la de la red 10.244 tengo la 3.3 el 4.4 y el 1.3 y también podemos ver la distribución de en qué nos lo colocó si ven colocó un pod en el worker un pod en el worker 2 un pod en el worker 4 si recuerdan bien yo tengo estos nodos entonces él me colocó uno acá uno acá y uno acá en el control plane usualmente se evita colocar carga de trabajo porque él ya está suficientemente estresado con los pods que se encargan de de hacer todo este placement si Ariel esos nodos podrían ser instancias diferentes o deberían de ser instancias diferentes a nivel de infraestructura verdad si estos nodos al final de cuentas digamos son máquinas virtuales son instancias de EC2 en mi caso son contenedores de docker digamos ok a eso digo que eran en tu máquina con kind kind usa docker para simular un clúster digamos entonces básicamente tengo un contenedor dentro de otro contenedor que se comporta como si fuera un clúster de colonnets pero pero no es así o al final es como un clúster virtual supongo ajá ajá sí todo el funcionamiento es igual pero obviamente las capacidades están limitadas a la capacidad de mi máquina verdad pero todos los comandos todas las integraciones todo funciona como si fuera un clúster pues real ahora él lo él lo asignó a sus nodos asumo de manera aleatoria uno podría decirle quiero esto esto en este nodo sí quizá porque tiene más recursos y esto esto en este otro no ajá hay un montón de estrategias que de hecho digamos en este en esta presentación no vienen porque ya son un poquito más avanzadas pero sí uno puede hacer eso digamos el se me olvidó como se llama el scheduler ese es el nombre el master el master node o control plane tiene un scheduler que se encarga de decir en cual no puedo colocar mi carga de trabajo esto lo hace a través de simplemente él va distribuyendo la carga de manera uniforme eso mientras yo no le indique lo contrario hay varias técnicas para decirle o para manejar el placement una por ejemplo sería yo quiero que que esta carga de trabajo a través de un label de hecho vamos a regresar al de deployment a través de un label yo le puedo decir váyase a los worker nodes que tienen este label o sea si yo tengo por ejemplo workers más potentes que otros le puedo decir my usted como es mi aplicación crítica váyase a aquel worker que 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 tiene más ram verdad también puedo hacer que que este que ciertas cargas de trabajo no caigan en ciertos workers o sea si yo sé que tengo workers que que no 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 digamos no tienen tantos recursos mejor evito que que caigan ahí y que siempre me garantice que se van a crear en otro lado también hay una una técnica que se llama affinity que es usted viva en los nodos que tienen estas características o usted viva en los nodos donde vive este tipo de pots verdad todo a través de labels o también está lo contrario que se llama anti affinity es como yo no quiero que usted se junte con tales pots o no quiero que que caiga en tales nodos eso es bastante acilón es un poco más avanzado pero lo podemos ver en el futuro también si les quiere interesar ahí tengo una pregunta nada más como para ya quedarme callado de hecho esto es lo que enriquece la conversación digamos que pasa si yo por estrategia elegí que cierta aplicación iba al nuevo uno verdad solo al nuevo uno porque ahí tenía más recursos y esa estrategia no fue buena y a mí la instancia del nuevo uno se me perdió kubernetes inmediatamente acomoda esos pots en otro nodo o este hay que decirle eso este digamos depende y por ejemplo lo que hace normalmente si usted digamos de vuelta digamos el comportamiento por defecto es si no hay ninguna configuración extra y por decir algo a mí se me muere el worker verdad él va a hacer un primero va a evacuar todos los pots que hay ahí y los va a tratar de distribuir entre los demás working nodes que tengo disponibles pero por defecto o uno debería configurarle esas cosas no eso eso es por defecto ahora si usted le dijo si usted le dijo este caiga por ejemplo tu nodo que se cayó tenía un label que se llame producción o digamos más bien desarrollo y tienes otro label otro worker con el mismo label y le estás diciendo a tus pots que solo que solo vivan en pots que tienen el label de desarrollo él solo va a buscar espacio en esos worker nodes si ya no tiene espacio disponible ahí ellos se van a quedar en un estado que se llama pendible que es esperando a que hayan recursos disponibles o con las características que yo les definí para que se pudieran instanciar todo esto lo hace el scheduler ahora ok hay que ser entonces muy cuidadoso con esas estrategias hay que ser muy cuidadoso con estrategias de placement porque pueden generar ciertos conflictos digamos si usted se pone a hacer afinidades y antiafinidades sin cuidado puede ser que algo no tenga donde colocarse por el simple hecho de que hay tantas reglas que no me dejan colocar la aplicación en un nodo libre no sé Luisito ¿querías decir algo? no 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 nada más ahí complementar digamos una aplicación que yo he visto que uno puede usar para eso es el tema ahora con inteligencia artificial que es que uno puede levantar workers que son de GPU y tienes workers normales que son los CPUs normales que uno usa para carga más común digamos entonces toda la carga de cosas que tienen que ver con inteligencia artificial que requieren los GPU entonces uno lo manda hacia los workers que con GPU digamos entonces para ese tipo de cosas yo lo he visto que lo usan y el tipo de carga más normal request de un API o cosas así a una aplicación entonces se mandan hacia nosotros incluso lo de la semana pasada lo de Fargate trabaja de esa forma diciéndole yo quiero que estas aplicaciones vayan a tal lugar para para este para colocarse por ciertas necesidades que tengo aquí vi un comentario ok era un comentario ahí una aclaración de Luis ok este volviendo al tema el deployment como ven este mi aplicación o mi deployment creó tres pods con creó tres pods con mi aplicación cada uno tiene una IP diferente y está colocado en uno distinto ahora ¿cuáles son las ventajas de tener esto así? que yo puedo borrar un pod vamos a ver voy a borrar uno de mis pods de aplicación historial por la vida voy a borrar uno de mis pods de aplicación no sé cómo vamos de tiempo creo que ya nos pasamos Luis no sé si si terminamos con este tema de deployment si lo podemos recuperar la sesión este el jueves para no para no comprometer para no comprometer el tiempo no Jorge lo que podemos hacer es que si quieres podemos hacer una segunda sesión digamos la otra semana y si tú sientes que la otra semana va a sobrar mucho tiempo le podemos agregar cualquiera tomar digamos de los apuntes digamos de las preguntas que hicieron y entrarle como a algunas otras cositas por ahí entonces para complementarlo si quieren nada más ahí como para terminar el tema de los deployments les decía lo vacilón es que si ven yo mandé aquí en mi otra terminal a borrar uno de mis pods aquí ya estaba en estado terminating y antes de que de que este pod se muera ya ya fue reemplazado por uno nuevo esto por qué porque yo le estaba le dije aquí en la configuración del deployment y como bien lo apuntó Hanna yo quería tres réplicas entonces ¿qué va a hacer él? va a asignirse a eso y me va a mantener mis tres réplicas a menos de que pase algún escenario donde pues por cuestiones de recursos no pueda colocar la tercera réplica en cuyo caso esa se va a quedar en estado depending pero siempre tengo dos más brindándome el servicio creo que eso sería ajá dale yo tengo una pregunta ahí en cuanto a cuando terminamos una réplica si tenemos tres réplicas pero ahí vemos veo cuatro porque si una está terminated y el deployment requiere tres el storage de por ejemplo una réplica que quedó ahí se pasa a la nueva a la nueva instancia que se crea o se crea desde cero ¿el qué? perdón ¿qué decías? ¿el storage? sí en este caso si uno maneja storage normalmente lo que hace es que lo define como aquí más abajito digamos y este el storage en este caso no es que se pase sino que todos los pods de ese deployment pueden acceder al mismo storage aquí es un tema tricky porque digamos depende de tu storage hay storage que tienen o que permiten que varios pods lean y escriban al mismo tiempo otros no entonces eso depende del provider de storage que uno esté usando y que permite read-try once o read-try many entonces normalmente para cuando se hace algo así se utiliza read-try many porque y tengo varios varias réplicas pero no es como que se pasen sino que todos lo tienen montado en el al tienen montado el mismo volumen al mismo tiempo ahí digamos recuerda Hannah que digamos las las imágenes son efímeras entonces ellas por default ellas solitas sin especificarle un volumen ni nada ellas no tienen storage eso es por ejemplo para el caso de los web server donde tú levantas una aplicación de un contenedor que tú necesitas y no importa que él se desaparezca tú no estás guardando nada si ya tú quieres guardar información de de un storage por ejemplo o o que los pod tengan información que se necesite accesar desde otro pod cuando se crea entonces ahí hay que manejar volúmenes pero digamos ese es como como ya un tema un toquecillo más avanzado que es el manejo si exacto el tema de manejo storage es un poquillo más complicado y como te digo digamos depende hay un concepto que se llama storage class que es como por decirlo así un driver que le permite a Kubernetes utilizar tecnologías externas para crear los volúmenes pero depende de ese storage class y del provider que estés usando que sea read write many que sea read write once o o este tipo de cosas entonces ahí ya si es meramente de la configuración que se tenga en ese momento cómo se manejan estas estas cosillas pero sí como dice Luis la aplicación en este momento como esto es un web server se van a crear de caja digamos yo hago algún cambio en un pod y lo borro pues él va a recrearse con con las características que traía esta imagen o mejor dicho esta imagen más la configuración que yo definí acá abajo como en variables de torno cosas así pero pero a grandes rasgos esa es esa es la el comportamiento yo creo que yo creo que podemos hacer después porque la idea es que seguir avanzando en estas cosas de 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 y demás entonces yo creo que eso posteriormente vamos a ir haciendo clases poco a poco porque mentira o sea no podemos abarcar cuernet en una clase sí 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 es muy importante no se sientan agobiados porque o sea si es mucho o si no entendieron algo o sea yo llevo bastante tiempo la vez pasada en edify creo que nos tomó casi un año terminar el curso entonces es es son bastantes temas y se pueden ir abarcando por tiempo igual esto esto era más que todo como como una introducción a los conceptos más básicos y si ven pues a mí me faltaron me faltaron varias cosas que explicar me faltaron los service del ingres las actualizaciones scaling pero no super bien más bien o sea la participación de ustedes que tengan dudas eso pues enriquece los videos y enriquece la experiencia para nosotros dale Max man recuerde compartirles el documento secreto que nadie quiso pero que es super valioso el documento que nadie quiere yo ni sé dónde está eso tengo que buscarlo yo lo busco ahora y yo lo saco y se lo paso en el chat si hay que formatearlo porque creo que cuando yo lo pasé desde de de Windows a a Drive hay cosas que se movieron entonces hay hay que meterle un par de enters por ahí pero sí eso es bastante importante yo creo que podemos seguir la otra clase Jorge en la otra semana porque yo creo que sí que falta bastantillo si si lo podemos seguir lo podemos seguir el otro martes con todo gusto y sí quedan quedan bastantes bastantes cosillas de 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 funcionamiento básico los recursos más utilizados porque como como decía Hanna ahora está la parte de volúmenes está Secrets está un montón de cosas hombre un año un año en clase no o sea es mucho igual lo dijo Jorge Jorge tiene mucho tiempo nosotros nosotros hemos estado practicando y tratando de hacer training de esto mucho tiempo y siempre siempre salen cosas nuevas eso no va a parar entonces esto de de Kubernetes para dominarlo no es cuestión de uno o dos días esto toma rato entonces la idea es que lo vayamos comprendiendo después vamos haciendo cosas prácticas de tal forma que ya ustedes pueden hacer un clúster con sentido y empezar a utilizarlo verdad por ejemplo entonces vamos poco a poco entonces incluso si tienen alguna dudilla de lo que vimos ahora si después viendo el video se les ocurre algo nada más ahí nos escriben por el chat y lo podemos ver muchas gracias ahora repasar otra vez todo el video para hacer preguntas adecuadas tranquilo eso es parte de como les decía es una tecnología muy grande y hay que agarrarlo poquito a poco bueno muchachos algo más muchas gracias bastante ilustradora la clase la prueba va bonita la llevamos poco a poco bueno muchachos entonces buenas noches les dejamos porque ya nos pasamos como media hora entonces nos vemos la siguiente semana por la continuación muchísimas gracias don Jorge hasta luego buenas noches claro muchas gracias bueno chao chau chau